¿Qué es el río de la costa de barro? De ese color eran también los monos que se rascaban los piojos en las ramas de los árboles. El abuelo Dennis me contó que los monos eran los únicos que sabían para qué se juntaban el río y el mar. Sabían que un día iba a llegar el hombre lampiño con la tela y el acero, del mar al río, con toses nuevas y anillos, con las cruces. El abuelo imitaba muy bien a los monos. Yo lo hago más o menos, sin gracia, pero ella se ríe lo mismo. Ella quiere saber todo y pregunta. Yo le hablo como puedo, trato de contarle lo que me contaron. En ese barro, para hacer este país, se pelearon guerras con las cosas que había. Compases, estacas y navajas. Los indios no tenían flechas. Eso no es cierto. Es un invento para las películas y las historietas. Los indios se comían a los curas con vasija de plata. El abuelo guardaba dibujos de la época, cosas que un chico no debería ver. Habían inventado los tenedores antes de inventar las camas, los indios golosos, antes de inventar el tiempo. Abrían los pájaros también con sus cuchillitos de plata y viéndolos por adentro sabían si iba a atacarlos una serpiente o un tigre. Después, les pinchaban el hígado a los pajaritos, los pulmones y se los daban a los chicos que tirados abajo del sol los chupaban como golosinas. De eso también había dibujos. Nos gusta a los dos demorarnos y conversar al costado del camino. ¿Qué había antes del barrio y de los monos y de los barcos? Había el principio. Nos sentamos en el piso, encima de los brotes y los cardos. El piso, así de tranquilo como lo sentimos, es caos. Tallos que se estrangulan, estambres que envenenan, hojas que estiran tus lenguitas secas hacia los restos de luz. Lo vimos con el abuelo en las enciclopedias. Y antes del principio, estaba Guaminí. Y antes, no hay antes, antes es nada. ¿Qué es nada? Es un papá y una nena mirando el fuego, pero sin ramitas, sin papel, sin llamas. Ahí empieza todo entonces. Ahí empieza.